Esto es una producción de subterráneos.com.mx ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Revalvar al Presidente! Hoy compañeros, los miles de maestros que estamos aquí concentrados ponemos en evidencia las mentiras de un gobernador que ha salido a declarar que los maestros poblanos estamos de acuerdo con la reforma educativa. ¡Si no hay colusión, habrá revolución! ¡Pueblos, escucha! ¡Por tus hijos de esa lucha! ¡Se ve perfecto! ¡Landurra, Presidente! ¡Esta mentira! ¡Esta mentira! ¡Esta no tiene todo! ¡Esta no tiene todo! ¡Esta mentira! ¡Esta no tiene todo! ¡Esta no tiene todo! De cómo el pueblo se ha volcado este día ante este llamado al paro cívico nacional. ¡Aquí le tienes miedo! ¡Moreno! ¡Moreno! ¡Aquí le tienes miedo! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al Presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al presidente!